Hola, ¿cómo están? Acá estamos en la segunda campaña de recolección de medicamentos vencidos en las Facultades de Farmacia de la Universidad de Concepción. Hoy, miércoles 29, mañana jueves 30 de noviembre, en conjunto con este grupo de colaboradores, como pueden ver al frente, hay muchos estudiantes, profesores y, por supuesto, con el apoyo de Red Pharma, que tendrán en sus locales céntricos durante todo diciembre, contenedores especiales para que ustedes puedan ir a dejar sus medicamentos vencidos o en desuso. ¡Los esperamos! Estas campañas para recibir fármacos vencidos o en desuso son súper importantes para la familia y para la comunidad en general porque permiten la disminución tanto de errores de medicación que se producen en las casas por la acumulación de fármacos porque se reducen también las intoxicaciones, que son clásicas en niños, en personas mayores, que consumen, sobre todo las personas mayores, que consumen alto número de medicamentos. Por lo tanto, es fundamental poder generar al menos una vez al año la limpieza de los botiquines, revisar las fechas de vencimiento y apartar todo aquello que se pueda traer. Para el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos es importante esta iniciativa porque se alinea con la campaña que ha estado llevando nuestro colegio profesional en relación a impedir la venta ilegal de medicamentos. Y sobre todo pensando que tiene dos implicancias muy importantes para la comunidad, como lo son el impacto sobre la salud pública y también el impacto sobre el medio ambiente. Gracias.